El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Aprobado en préstito para desarrollar proyectos de geotermia en el país, diputados no podrían aspirar a puesto defensor de los habitantes, legisladores cuestionan funcionamiento de la DIS, Asamblea Legislativa repudia violencia contra las mujeres durante el Mundial. A continuación, nuestras informaciones. Los legisladores aprobaron en segundo debate un empréstito al ICE por 619 millones de dólares para financiar la producción de energía geotérmica en Guanacaste. El monto corresponde a 549 millones de dólares provenientes del gobierno de Japón y 70 millones del Banco Europeo. La totalidad de la inversión nos daría los 958 millones de dólares por lo que el ICE aportará a los restantes 339 millones. Paila 2, Borinquen 1 y 2 serán los proyectos a financiar y se ubicarán en las faldas del volcán Ricón de la Vieja. Ronald Araya, legislador del Frente Amplio, destacó la importancia de la producción de energía renovable para la conservación del medio ambiente. La geotermia es una forma de energía limpia que llamamos nosotros. Actualmente en Costa Rica es de las mejores formas de producir electricidad en una forma amigable con la naturaleza. En este sentido, apostar por la aprobación de este préstamo internacional es apostar por aquella meta que nos hemos procurado en Costa Rica en algún momento de ser un país ambientalmente de los mejores del planeta, luchando contra el calentamiento global, dejando que nuestra huella ecológica sea cada vez mucho menor y eso realmente nos llena mucho de orgullo. El verdiblanco Juan Marín destacó la ejecución que tendrá el ICE en los tres proyectos y sentenció que la entidad estatal está en total capacidad para desarrollar las obras. Es por administración que se ejecuta este proyecto en Guanacaste. El ICE está preparado para desarrollar no solo el que ya hizo, sino para desarrollar los tres proyectos. El ICE está en capacidad sin contratar a nadie más de hacer con sus técnicos, su equipo y su personal el desarrollo de uno de los proyectos más baratos en términos del costo del dinero en el tiempo. Por su parte, Otón Solís de Acción Ciudadana resaltó las condiciones económicas en las que se firma el convenio. O sea, es un proyecto para energías limpias, a ser construido por el ICE, es geotermia fuera de parques nacionales, en condiciones financieras totalmente ventajosas para este país. Reitero, es un proyecto de más de 900 millones de dólares, lo que significa generar empleo enorme en el proceso de construcción en una región que tiene problemas de desempleo. Paila 2 será el primero en financiarse con un costo de 333 millones de dólares y con generación de 55 megavatios. El crédito se pactó a 40 años plazo con un periodo de gracia de 10 años y tendrá un interés anual del 0.6%. En esa misma sesión se aprobó la creación de las comisiones especiales de la provincia de Cartago, Limón, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y también de la región Brunca. El propósito de estas comisiones es el trámite y discusión de proyectos exclusivos, según cada zona del país. La Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público aprobó una moción interpuesta por la diputada Epsi Campbell Bar para citar a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, y evaluar sus gastos. La diputada Campbell Bar explicó situaciones como el hecho de que el Arecep se haya trasladado de un edificio propio de 3.500 metros cuadrados a alquilar uno de las mismas dimensiones. Con salarios millonarios, o sea, nosotros estábamos aquí hablando del salario del regulador y de la reguladora junta, ¿no? Ahí hay una cantidad de gente que gana más de 3 millones de colones y todo, y después esos son temas súper poco transparentes porque solamente se mira un pedacito del problema. Así que me parece que en materia de control del gasto público los abusos que ahí están, los amigos de los amigos, quien llega, entonces trae la gente que le parece, se inventan procesos internos, como esos presupuestos no tienen control político solo de la Contraloría General de la República, el despilfarro de plata de la gente es impresionante. Se espera que esta comparecencia se realice en las próximas semanas. Los diputados Rolando González Ulloa, Otto Guevara Gut, Mario Redondo Poveda, Carla Prendas Matarrita y Avelino Esquivel Quesada exigieron una definición en cuanto al desempeño de la Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS al Poder Ejecutivo. Los diputados reaccionaron ante la noticia de una supuesta información que habría facilitado la DIS para darle seguimiento a una denuncia en cuanto al funcionamiento del Ministerio de Cultura durante la administración Chinchilla Miranda. En primer lugar, la Ley General de Policía, en el artículo 13, cuando crea la Dirección de Inteligencia y Seguridad, dice que es un órgano informativo del Presidente de la República en materia de seguridad nacional. El diputado Rolando Poveda expresó que aún no reciben algún planteamiento por parte del Gobierno en torno al funcionamiento de la DIS, pues se había dicho que su función iba a variar. La Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes organizaron un taller para promover la independencia de las personas con discapacidad. En la actividad participaron la Defensoría de los Habitantes, Ofelia Tautelbaum, y los diputados Marcela Guerrero Campos, Ronald Vargas Araya, Gonzalo Ramírez Zamora y Óscar López. Que nosotros durante este año tenemos que hacer un esfuerzo que trasciende los órganos legislativos para tener un acuerdo que nos trascienda como sociedad para finalmente poder avanzar en la tutela de derechos a través de la agenda de control político para poder definir finalmente no una discusión política que pase solo por un proyecto de ley, sino para definir finalmente cuál es el valor y la dignidad que se le están dando a las personas. El proyecto de autonomía me parece que es un espacio más allá de la letra, una discusión de fondo para poder definir cuál es el lugar de las personas con discapacidad en esta sociedad, además de la agenda que ahora voy a enumerar. Esta actividad se enmarca dentro de los esfuerzos que hace la Asamblea Legislativa para reconocer los plenos derechos de las personas con discapacidad. Debido al incremento de la violencia contra las mujeres con motivo del Mundial de Fútbol, los diputados llamaron la atención de los costarricenses para evitar este fenómeno. En medio de una presencia masiva de los diputados en la conferencia de prensa, la legisladora Carmen Quesada Santa María leyó un comunicado sobre el tema. Comisión de la Mujer rechaza todo tipo de agresión contra las mujeres, en especial en el incremento de agresión por violencia contra las mujeres que se ha desatado en los partidos de fútbol del Mundial. Durante esta mañana, las diputadas integrantes de la Comisión Permanente Especial de la Mujer alzaron la voz con respecto a rechazar todo tipo de agresión contra las mujeres. Esto debido a que se ha desatado una ola de violencia antes, durante y después de los partidos de fútbol del Mundial. La violencia contra las mujeres aumentó luego a los partidos de la Selección en el Mundial de Brasil. Los goles de Brian Ruiz, de Campbell, las atajadas de Keylor Navas y el penal de Michael Umaña tienen a Costa Rica en lo más alto de fútbol internacional, al mismo tiempo soñando y delirando a toda la afición. Costa Rica ha tenido su máxima exposición futbolística y también como marca país en el Mundial Brasil 2014. Es por eso que los legisladores aprobaron una moción para rendir homenaje a los seleccionados y cuerpo técnico una vez que regresen al país. En efecto, es una moción que votamos unánimemente considerando el hito deportivo que la Selección está cumpliendo en Brasil hasta donde ha podido llegar ya en este momento. También el gran esfuerzo, la disciplina, el esmero, el sacrificio que para ellos y sus familias ha significado este logro y considerando que haríamos mal si la Asamblea no hace un reconocimiento precisamente de este importante evento del acontecer deportivo nacional. La moción contó con el respaldo de todas las fracciones legislativas y según detalló el presidente Henry Mora, el acto contempla la entrega de un reconocimiento y una cena para compartir con los seleccionados. Aspirar al cargo de defensor de los habitantes quedaría totalmente prohibido para los diputados. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 18.339 que propone modificar el artículo 4 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes. La reforma establece que no podrán ser nombrados como defensor o defensora la persona que ocupe o haya ocupado el cargo de diputado o diputada durante el mismo periodo constitucional en el que se realice el nombramiento. Aquí uno de los temas que se podían considerar que este proyecto atenta es contra la posibilidad de ser electo, el derecho de elegir y ser electo. Sin embargo, la Sala Constitucional ha resuelto en que los temas de igualdad, o sea, no se puede tratar de forma igual a desiguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que no es diputado no está en una relación de igualdad con el que lo es, siendo la Asamblea el que lo elige. Creemos que en ese sentido la motivación del proyecto tampoco es una motivación, el objetivo que persigue es un objetivo democrático, es un objetivo de transparencia y no existe una relación de discriminación, de desigualdad, porque casualmente, le repito, el diputado está en una situación de superioridad. El jefe social cristiano agregó que la propuesta busca mayor transparencia en la designación del cargo, además de igualdad de participación por parte de la ciudadanía, ya que quien ejerce el cargo de diputado podría estar en situación de privilegio. En ordenamiento territorial, el país está paralizado, así de claro fue el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales. El titular de Vivienda fue llamado para referirse a la situación de los bonos comunales, donde señaló que el problema más complicado en las zonas costeras, además que muchos de los proyectos de vivienda por medio del bono, se han realizado en zonas donde no existen fuentes de empleo y al final se convierte en una nueva problemática. El segundo punto, hacer política de vivienda, hacer política de infraestructura, se vuelve un calvario mucho más grande de lo que debería ser si no hay ordenamiento territorial, porque no sabemos hacia dónde van a crecer las ciudades. Y se vuelve, en el caso de los proyectos de vivienda, un problema serio, porque muchas veces esos proyectos, si ya tenemos algunas evidencias, se construyen en lugares inadecuados, donde no hay trabajo para las personas que van a ocupar esas casas, etc. Entonces, en ese sentido, también tiene implicaciones para las cosas que el propio ministerio es responsable y para el Bambi, que es, digamos, el brazo que distribuye dinero. Pujol manifestó que el problema radica en ausencia o mala aplicación de los planes reguladores por parte de las municipalidades. Los planes reguladores, como detalló el ministro, garantizan mayor seguridad jurídica porque establece los lineamientos en los cuales deben basarse las construcciones. Reducir la brecha de la pobreza y lograr un marco de igualdad de derechos y oportunidades es el objetivo del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe en la nueva presentación de Ley Marco. La iniciativa fue elaborada y presentada por la Comisión Interparlamentaria de Cohesión Social y Lucha contra la Pobreza. Esta ley marco que lo que hace fundamentalmente es instar a los países a, digamos, que a llevar a cumplimiento los compromisos que ya tenemos suscritos en función de abrir espacios y lograr esa anhelada igualdad de oportunidades. ¿Cómo lograr esa igualdad en los países como Centroamérica? Mire, desde el plano legislativo lo que a nosotros nos compete es hacer una gestión de abogacía a nivel político para incorporarlo en la agenda política. Eso supone un logro muy importante en tanto que estos temas, como usted sabe, han estado, digamos, como que a la saga. Sí son importantes, pero no tan importantes como para ocupar un punto relevante. La expectativa que nosotros tenemos como órgano regional es contribuir un poco a coadyuvar en ese esfuerzo de manera... El legislador costarricense, Luis Vázquez Castro, destacó la importancia de FOPREL en la coordinación y presentación de leyes en marco que contribuyen a solucionar los problemas integrales que afecten a la región centroamericana y países del Caribe. Entre otros temas, también analizamos el tema de seguridad, narcotráfico, corrupción, medio ambiente, temas específicos como el tema del agua, cielos abiertos en el tema que nos ocupa, que es de mucho interés, puesto que a nivel de turismo regional estamos viendo muy afectados por el tema de las tarifas aéreas, ya estamos metiéndonos en ese tema. Así es que muy contentos de ya estar recibiendo aquí a diputados y diputadas de toda la región centroamericana y de la cuenca del Caribe. Entre sus funciones, FOPREL se encarga de promover el desarrollo de los estudios legislativos que aseguren el apoyo e intercambio regional de consultas para imprimir mayor eficiencia a las tareas parlamentarias en cada país. Este foro está integrado por los parlamentos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México. Representantes del Foro de Occidente explicaron el texto sustitutivo que están impulsando para el proyecto de ley que permitiría construir obra pública mediante la figura de fideicomiso en el país. Este modelo se desarrollaría para la ampliación de la carretera San José-San Ramón y le permitiría a los bancos del Estado manejar este tipo de figura. Paul Brenes, presidente del Foro de Occidente, explicó. Entonces, este fideicomiso se constituye como una figura central dentro del modelo de gestión. El fideicomiso es un contrato bancario, ¿verdad?, que se establece entre el CONAVI, en este caso, y el MOP, que son los entes legitimados de parte del Estado. Luego viene la banca nacional, que va a ser el aporte del capital que se necesita para la construcción de la obra. Tres bancos van a ser los que aporten el dinero, los tres bancos estatales más grandes, y uno más del sistema bancario nacional, de un banco estatal, va a ser el administrador del fideicomiso. Brenes sostuvo que el modelo establece tres años de construcción de la obra y 27 de explotación. Inicialmente, el costo del uso de la vía, ida y vuelta a San Ramón, sería de 3.000 colones. Una vez que la obra genere ganancias, el proyecto establece una unidad de construcción de obra vial Conexa, que permitiría la construcción de puentes y caminos aledaños. El proyecto surge para sustituir la obra que inicialmente construiría la empresa brasileña OAS. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa, presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica y en Twitter nos encuentra en arroba.asamblea.cr En YouTube somos Parlamento.cr www.asamblea.com.br www.asamblea.com.br